Vamos a hablar sobre el caso de Juan Bellido en esta oportunidad. Bueno, recordemos que este chico fue atropellado en el mes de marzo en la zona de la circunvalación, marzo del año 2017. A raíz de este lamentable siniestro vial, Juan Bellido, 19 años, perdió la vida. Bueno, la novedad que se da acá es que, bueno, la fecha de juicio finalmente está confirmada. Bien. Se postergó un poquito por, bueno, precisamente el feriado. Va a comenzar la semana que viene, día 19 de junio a las 9 de la mañana en la Cámara Tercera. El tribunal va a estar presidido por el doctor Jorge Gamal Chamía. Ya nos confirmaron la fecha para el juicio, para el fallecimiento de mi hijo Juan Carlos Bellido Agüero, donde el único imputado es Gustavo Nicolás González, para el día 19 de junio a las 9 de la mañana. Bueno, las expectativas que yo tengo son la condena máxima con prisión efectiva para el responsable de la muerte de mi hijo. La palabra de soledad, la mamá de Juan, bueno, yo como te decía, Juan, fue chocado, ¿no?, en la zona de la circunvalación, en marzo de 2017. La persona que conducía el camión, que no entró a la zona de descanso, que lamentablemente, digamos, produjo este siniestro vial, se llama Gustavo Nicolás González, actualmente está imputado por... Sí, camionero. Y vos sabés que no estuvo preso nunca este sujeto.